En esta instancia daremos la bienvenida a Leonardo Manuel Carrillo, profesor en filosofía y teología, licenciado en ciencias de la educación, director del Instituto Contardo Farrini, él es entrenador en oratorio y comunicación efectiva, incansable luchador en la formación de docentes en la localidad de Río Primero. Lo recibimos con un caluroso aplauso. La OTSE nos dice que un camino de mil millas comienza con un pequeño paso. Un pequeño paso. Mi nombre es Leonardo Carrillo y hoy les voy a hablar de oratoria y comunicación efectiva en el nivel superior. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso esta mañana? Ver cómo venimos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos después de la primera charla? Después del frío de la mañana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestro aquí y ahora? Yo voy a ir pasando algunas imágenes. ¿Qué les pido? Que aquellos que se sientan identificados con su aquí y ahora, levantan la mano. ¿Estamos? Bueno, a ver. Vamos a ver la primera imagen. Con sueño todavía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicado que estamos! Bueno, vamos a ver si levantamos un poquito. Desconfiado. ¿Qué será esto de la oratoria en el nivel superior? Bien. Dubitativo. Varias caras así. Bien. Enojado. No, no, enojado no. ¿Hay alguien enojado? Ya vamos a hablar con Cruz. No sé en qué está pasando por aquí. No pasaron los 10 minutos, miren. ¿Hay alguno que no pasó? Con alegría. Estamos en el Congreso Territorial. Che. Muy bien. Sorprendido por esto. Miren qué lindo. O con hambre. Ah, bueno, bueno. Buen aplauso para todos ustedes. Muy bien, muy bien. Fíjense que en oratoria esto es fundamental. Cuando yo quiero hablar con otros, primero tengo que saber qué siento, cómo estoy y cómo está el otro. Porque ese es el punto de partida. A ver, lo que siento no está ni bien ni mal. Es lo que siento. Pero desde ese sentimiento empiezo a escuchar o empiezo a hablar. Entonces, hacerlo consciente es el primer paso para poder hablar de oratoria. Entonces, ahora podemos definir qué es la oratoria. Uy, ahora empezamos con la definición. Che. Cortita. Clásicamente, la oratoria es el arte de decir, pero especialmente, fíjense, el arte de saber decir. No es lo mismo decir que saber decir. Y es un arte. Todos los docentes, los practicantes, estudiantes, saben de esto. Porque yo puedo saber algo y comunicarlo, pero saber comunicarlo y que impacte en el otro es otra cosa. Y en tiempo real. Recién hablaban del WhatsApp, tenemos los videítos. A veces, la pandemia nos dio esta posibilidad de que hacíamos un video y si no nos gustaba, lo borrábamos, lo cambiábamos, le poníamos efecto y demás. Y lo mantenemos hasta la actualidad. Pero la virtualidad nos permite reeditarnos. Ahora el tiempo real no. Yo estoy en una clase, las practicantes, a ver, entré a la clase y estoy en la clase. Y ese es el tiempo real. Y acá vamos a hacer una aclaración con ese tiempo real. Que tiene que ver con lo que decía Horacio hace un ratito. El mundo cambió. Y estábamos acostumbrados a que la oratoria tenía que ver con un discurso elocuente, racional, bien organizado, bien estructurado. Pero hoy ya ese discurso puede estar muy bonito. Y a lo mejor me lo aprueban para publicarlo en alguna conferencia. Pero el mundo cambia y es volátil, incierto, complejo y ambivo. Muchos filósofos coinciden en estas características. Vieron que se habla de la postmodernidad líquida. Que ya uno no hace pie. Bueno, entonces desde la oratoria, desde la comunicación, ¿cómo me comunico con un otro que es tan cambiante? Con un auditorio que es tan cambiante. Por más que mi discurso racionalmente esté perfecto, yo no tengo dónde hacer pie para poder saber cómo decir lo que tengo que decir en este nuevo mundo. Perdón, perdón que soy profe de filosofía, entonces les digo dos cositas. El mundo... Che, ¿qué pasa con los profe de filosofía por ahí? ¿Se acuerdan que en la modernidad decían Descartes, no? Pienso, luego existo. Bueno, entonces venimos de esa lógica de oratoria. En donde el pensamiento tiene la prioridad por sobre todo lo demás. En la postmodernidad es siento, luego existo. El sentimiento tiene la prioridad. Y el sentimiento no tiene el mismo anclaje oratorio que el pensamiento. Por eso, en este nuevo mundo, tengo que entender que los problemas no son, los problemas no son obstáculos. Piensen en sus prácticas, docentes en sus clases, problemas hay a montones. No son obstáculos, son oportunidades para hacer algo mejor, algo distinto, algo nuevo. Y esto es fundamental. Tenemos que aprender hoy a gestionar la incertidumbre. Recién Horacio decía de las secuencias didácticas. A ver, las practicantes con las secuencias didácticas, ¿no? Cuando hay que armarla. Y piensen la noche anterior. Uno repasa los momentos, los recursos. Y piensa un escenario que coincida con lo que observé. Porque yo estuve observando antes de hacer esa planificación. Y a lo mejor cuando voy a esa clase, el escenario cambió. Porque pasó algo en la escuela, porque entró la directora, porque hubo problemas con algunos chicos. Ya no es el mismo escenario. Cambió. Y lo que tengo planificado, no sé si me va a servir tal cual. Y en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Gestionar la incertidumbre. Hay una dinámica que se hace cuando estamos en los talleres de oratoria y que les damos un papel en blanco a todos ustedes. Y les decimos, hagan con ese papel lo que ustedes quieran. Y algunos hacen un bollito, otros hacen un avioncito, otros empiezan a rayarlo. ¿Y saben qué? Porque cuando uno no gestiona la incertidumbre, la consigna mía no era clara. Hagan lo que quieran. Ante el hagan lo que quieran, presente el escenario de incertidumbre, todos hacemos lo que hacemos siempre cuando tenemos un papel en blanco. Si siempre lo rayo, lo rayo. Siempre nos vamos a la zona de confort, a lo que hago siempre. Y eso es lo que tenemos que trabajar en este tiempo. Las funciones clásicas de la oratoria se mantienen. Yo las voy a ir pasando rápido porque no las vamos a explicar. Pero piensen en sus clases, en sus prácticas. Son hermosas las funciones de la oratoria, si no las han visto. Son muy lindas. Pero vamos a explicar un pequeño detalle. La primera función de la oratoria es enseñar, informar, persuadir, motivar, emocionar, inspirar, entretener y alegrar. Pero en este mundo postmoderno, ninguna de estas funciones es aplicable si no tenemos conexión real. ¿Qué es lo que es la conexión real? La mirada. Fíjense que yo estoy tratando de mirarlos a ustedes a los ojos. Por ahí están un poquito lejos. Pero piensen en sus aulas. Si yo no conecto visualmente, muchos autores hablan de los ojos como las ventanas del alma. Fíjense que yo puedo ocultar con mis palabras lo que me pasa. Puedo ocultar con mi cuerpo lo que me pasa. Ahora, si vos lo mirás, hay un video muy lindo en internet que se llama Experimento de Miradas. Está muy bueno. Búsquenlo. Es un video que surge cuando se dispara el conflicto con Siria en Europa. Hacen un experimento de poner personas que no se conocen con situaciones terribles de vivencia en un espacio, sin hablar, mirándose, nada más. A los minutos, a los llantos. Y porque cuando vos mirás a los ojos a una persona, no podés escapar a lo que le pasa a esa persona. Conectás, automáticamente conectás. Piensen en su familia. Yo me siento a la mesa. Miro a mis hijos a los ojos, a mi esposo, a mis padres. Estoy en la clase. Miro a mis alumnos o hablo a la clase. A esta persona o a la clase. Porque de eso hablamos cuando decimos conexión real. Si yo conecto con el otro, automáticamente las funciones se aplican al otro. Si yo no conecto las funciones de la oratoria, caen. Entonces, para presentaciones potentes, ¿qué dijimos? Vamos recuperando. Tenemos que tener en cuenta el auditorio. Tenemos que conectar realmente con el auditorio. Y para eso le presento tres recursos. Tres recursos que le pueden servir a ustedes para comenzar un discurso. Lo primero es hacer una buena pregunta. Vieron que a los filósofos nos gusta hacer preguntas, ¿no? Pero una buena pregunta, una pregunta bien hecha, que conecte, es mucho mejor que cualquier respuesta. Eso lo han escuchado un montón de veces. Pero imagínense que yo hable con adolescentes y quiero hacer una pregunta que conecte con lo que ellos viven. ¿Qué pasa si empiezo mi discurso diciendo quién de ustedes, conexión real, los miro, quién de ustedes, alguna vez no se sintió solo? ¿Quién no se sintió solo alguna vez? ¿Es una realidad que nos afecta a todos? Y sí. No importa la condición, la edad. Todos alguna vez nos sentimos solos. Entonces, esa pregunta, ¿a dónde conecta directamente? Al sentimiento que tiene la persona que me está escuchando. Y yo de ahí puedo disparar un montón de temáticas desde ese lugar. Puedo presentar un objeto, pero tiene que ser un objeto significativo para mí. Yo tengo el mate, no lo he sacado esta mañana todavía, ¿no? Para mí el mate es muy significativo. Si para mí, voy a citar a San Agustín. San Agustín dice, nadie da lo que no tiene. Si ese objeto no es significativo para mí, no va a ser significativo para el otro. Pero, si ese objeto es significativo para mí, sí va a ser significativo para el otro. Entonces, ¿yo puedo empezar un discurso hablando del mate? Sí. Por ejemplo, si quiero hablar del compartir, de la convivencia, del estar con otros. Y el mate significativo, empiezo con ese objeto y presento el mate. ¿Cómo recuerdo a mi abuelo tomando mate abajo de aquel algarrobo? Que me decía, vení, sentate. Quédate un ratito conmigo. Y para mí era una pérdida de tiempo. Hoy mi abuelo no está. Y yo hoy quisiera tomar un mate con mi abuelo. ¿Conecté? Bien. ¿Se dan cuenta? Porque para mí era significativo eso. Para ustedes va a ser significativo. Puede ser una historia, algo que para mí sea fuerte, una vivencia, una historia, un texto que para mí me haya impactado, por ejemplo, ¿no? De un libro. Ustedes tienen que pensar que para abrir un discurso de oratoria en una clase, en una charla de padres, yo tengo que empezar con algo que para mí sea significativo. Objeto, objeto, pregunta, cita. Entonces, ahora vamos con esta actividad. Ya hemos hablado mucho. Cruz le habrá pasado la actividad ya por WhatsApp para que la podamos realizar. Entonces, vamos a dar. En cinco segundos realizamos esta actividad. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿No? No. ¿No lo hacemos? Ah, no tiene ninguna consigna. ¿Y qué pensaron cuando yo estaba diciendo esto? Empecé a ver si tenía algún huequito en la media. ¿Ah? Claro. Y hay veces que cuando yo pongo estas medias, no son mágicas estas medias, cuando yo pongo estas medias, hay veces que alguno, si estoy con adolescentes directamente, tiran las zapatillas para todo lado y ya está. Y le digo, no, pero si nos teníamos que reunir de a pares. Nada que ver. Nada que ver. Y hay otros que automáticamente empiezan a esconder los pies y otros empiezan a irme a tener que ir al baño. Por las dudas me hacen... Claro, por las dudas. Porque lo que pasa con esta imagen es que si a mí me da una sensación de que... Ay, che, me tengo... No, no quiero. Es porque hay creencias limitantes. Hay creencias limitantes. Y eso está bueno. Es una dinámica que yo lo hice a propósito, pero que lo veamos en nuestro contexto de nivel superior. ¿Qué nos pasa por el cuerpo a la hora de exponernos? Porque el sacarse las zapatillas, obviamente que yo no dije eso, pero cuando yo me imaginé eso, me imaginé en una exposición que no quería. Pero en el nivel superior muchas veces estamos en situaciones en donde nos proponen o tenemos que estar en una situación que no se expone y que no queremos estar. Ahora, cada uno vaya pensando. Yo voy a nombrar algunos indicadores, tanto de lo verbal como de lo no verbal, que indican que estás bajo alguna creencia limitante. ¿Por qué es importante saberlo? Porque las creencias limitantes me condicionan. Entonces, ¿cómo yo puedo superar las creencias limitantes? Primero, haciéndolas conscientes. Ante esta situación, ¿me produce algo en el cuerpo que no sé qué es? Bueno, entonces tengo que analizar qué pasa con esas situaciones. Vamos a enumerar. Rápido. A nivel no verbal, cuando hay alguna exposición que me provoca sudor en las manos, transpiración, movimiento involuntario, ¿vieron? Empezamos con los pies. Rece quedada en la garganta, sonrojamiento, empiezo a sentir ese calor en la cara fuerte, cosquilleo dentro de los labios, mirada dispersa, nudo en la garganta y piensen a veces en los exámenes y a veces en el extremo del llanto. Me quiero ir. Ya está. No aguanto más. Bueno, todas esas, en grados mayor o menor, son creencias limitantes. Y yo tengo que identificar cuándo me pasa para poder hacerlo consciente, para poder superarlo. Si no, siempre me va a pasar. Y no está bueno que siempre te pase. Sobre todo porque nosotros hemos elegido una vocación que todo el tiempo nos expone. Estamos siempre expuestos a esto. Entonces, está bueno que sepamos qué nos frena, cuáles son los frenos que nos detienen. A nivel verbal, empiezan las oraciones con el no, no pude, no puedo, no sabía, no sé. Cuando aparecen los no, hay una creencia limitante. ¿Bien? Excusas. Se me cortó la luz, los chicos se despertaron, ta, ta. ¿Vieron? A veces pasa... A ver, a mí me pasaron los exámenes por ahí. Disculpe, profe, la verdad es que no llegué. ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué te excusas? Porque en realidad hay algo dentro tuyo que ya te está produciendo una creencia limitante. Ansiedad al hablar. Empiezo a hablar rápido. Para, 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 para. Ahora, más despacito, más despacito. Olvido de palabras claves, lagunas mentales y las muletillas. Las muletillas, ¿qué es lo que hacen? Pausas en el discurso y porque aparecen las lagunas mentales. O, sí, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya está, ¿cuántas veces va a decir está claro? Bueno, pero en realidad algo que a mí me está pasando es que no lo hago consciente. Es inconsciente. Cuando el otro me lo dice y yo lo hago consciente, ¿en serio dije? Veo el video. Sí. Y en la próxima lo voy a hacer. Pero por eso digo lo importante de hacerlo consciente. Pero ya me voy a dar cuenta que lo estoy haciendo. Y ahí lo mejoro. Entonces, para la comunicación no verbal sabemos que hay cosas que nos pasan por el cuerpo. ¿Está? Eso está clarísimo. Entonces, tenemos que ver qué comunicamos con el cuerpo. Y ahí abro un paréntesis porque la comunicación no verbal es muy amplia. Pero sí decirles que tenemos que tratar de tener una coherencia entre lo que decimos de manera verbal con lo que expresa nuestro cuerpo. Y qué es lo que comunica nuestro cuerpo. A veces yo estoy de brazos cruzados, ¿no? Y a lo mejor es porque estoy cómodo. Pero, ¿qué le transmito al otro de brazos cruzados? Sobre todo si no estoy exponiendo manos. Es que no estoy muy interesado, no estoy muy contento con lo que estás explicando. Si crucé los pies, ya no podemos hablar de rapport. Pero búsquenlo, googleenlo, lo que es rapport. Sobre todo en entrevistas laborales y demás. Evita la conexión con el otro. Ahí sonamos, no pasa mal el power. Ahí está. Fíjense, agarrarse acá la base de los ojos, la parte de la barbilla, el anillo. Si uno tiene anillo, empezar a darlo vuelta diez mil veces. Si uno tiene la lapicera, empezar a tac, 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 la lapicera. Tocarse atrás de la cabeza, la oreja, el pelo. Todo eso habla de una comunicación ansiosa, insegura. Y si hay esta comunicación verbal, una auto-evaluación negativa. Una auto-evaluación negativa. Me olvide. No te puedo creer. ¿Sabe que lo traje? Fíjense que cuando yo hago esos gestos, la comunicación verbal automáticamente traspasa todo tipo de comunicación verbal. Por eso digo, el cuerpo habla mucho más que las palabras. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Los practicantes, ahora entran a la sala de profes. Ya están entrando. Qué difícil es saber con qué grupo de profes voy a hablar. Que no me vayan a decir, che, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces acá? Fíjense cómo la comunicación verbal nos ayuda. ¿Sí? ¿A dónde tengo que apuntar? Sí. Pasamos. Ahí está. Si los pies dan lugar, fíjense, están hablando, pero los pies dan lugar a que entre otra persona, significa que el tema que estén dialogando no es tan privado. Puedo entrar. Si los profes se están mirando enfrentados y los pies están en la misma posición, es un tema que están hablando ellos. No te metas. ¿Estamos? Bien. Y después, bueno, todo lo que hablábamos del brazo y demás. Lo importante a tener en cuenta acá es que yo tengo que conectar con el otro. Conexión real. Desde lo verbal, pero también desde lo corporal. Tiene que haber coherencia entre lo que digo verbalmente y lo que dice el cuerpo. Entonces, recuperamos lo que hemos visto. ¿Está? Recuperamos. Primero, para tener una comunicación efectiva en el nivel superior y en otros ámbitos de la vida, tenemos que hacer consciente mis emociones y las emociones de los demás. Ese es el punto de partida. Desde ahí voy a empezar a desarrollar mi discurso y desde ese lugar me van a comenzar a escuchar. Tengo que aprender a gestionar la incertidumbre. Puedo tener todo planificado perfecto, pero si el escenario cambió, tengo que poder gestionarlo. Porque si no, me voy a tener un esquema que ya no va a ser representativo para ese contexto. La conexión real. Recién lo hicimos. Si yo entro a un aula, a una sala de profes, a una reunión de padres, no puedo hablar si no conecté primero. Les doy la bienvenida, los miro, los saludo, sé quién es y después de eso desarrollo el tema. Tener visualización positiva y en cada situación evitar quejas, excusas, culpas y los no. Sáquen los no. No empiecen todo el tiempo con el no, no, no. Traten de proponerlo de manera, a veces a mí me pasa que digo algo y digo, bueno, porque no, cambiarlo. Hacerlo de manera positiva. No pongas el no primero. En cualquier discurso. Y gestionar la comunicación no verbal y contextualizar los recursos para cada ocasión. Fíjense que comenzamos con una frase de Lao Tse, que decía que un camino de mil millas comienza con un pequeño paso. Y esa es la invitación que les vengo a dejar. Este mundo de la oratoria parece inabarcable, muy grande. Mil millas. Pero hoy dimos el primer paso. Y hay que seguir. Muchas gracias.